muy buenas gente yo soy Lucas y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos una vez más en Hearthstone y hoy traigo un deck, otro deck de robots de mechas que es mago mechas así que bueno vamos a ver, ya vamos campesino para ir robando cartas por si nos hace falta el que damos sin fuelle o al principio escopinzas que ya lo vimos en el paladín la amalgama que también ya la hemos visto esta también esta también son cartas bastante repetidas pero bueno es la la cosa del macho molestrón perito de la fosa submarina grito de batalla traga que es la nueva mecánica si es un mecha lo robamos así que bien barrendero de Ayara coloco un barrendero sumergido que si me falla es un 3-4 o un 4-4 si no me fallo bueno con la bot que ya lo vimos meca tiburón esta carta es molesta pero está bueno por 3-4-3 meca después de que este después de que invocas un meca inflige 3 daño dividido aleatoriamente entre todos los enemigos y nada mal la operadora que ya lo vimos portal al lecho marino roba un meca reduce el coste de tus mecas de tu mano en uno así que bien podemos meter ahí una buena bufadita maestro de acero a kami que contaríamos a una esbirro o un hechizo albasiernes que yo lo puse porque llevaba una carta de escarche que no francamente creo que no servía creo me entender puse otra que es muy pesada y no funcionó ahora puse albasiernes como para ir probando para congelar mesas porque por ahí te juegan una mesa muy agresiva y hasta que vos puedas plantearte una mesa además si justo lo hablamos ya tener un meca tiburón nos viene bien para si bien no es meca pero por el congelar veremos la legendaria y ni nave nodriza y gala el tecno terra colosal de mago más 2 inflige uno de daño a todos los enemigos después de que ataca un meca aliado así que si damos una buena mesa viene muy pero que muy bien así que vamos a ver vamos a ver cómo va vamos a darle dejo el masito por aquí y vamos a ver y no nos viene una buena mano eso lo dejo por tiempo por por curva bueno hay peores vamos primero así que bueno a ver vamos a jugar esto el turno que viene y después de esto si sobrevive a mí ya no eres sabido hay que ganarle la mesa turno que viene hacemos esto así lo gofamos doblemente le damos más 2 más 2 3 5 bien no jode así que bien tiramos esto lo que va a hacer es lo trae y ganamos mesa que es lo importante acá ir ganando mesa rápido bien tiene moneda va a pegar eso tiene que morir ya que nos viene muy muy bien vamos a hacer esto por un lado no tengo 3 play no no podría intentar tragar algo de 2 cubeta caliente ufff vale esta malo yo dragamos lo buffamos este podría ser no? por timing y ahora le cubaste un pego con este eh necesito uno por aquí mejor mejor porque dejo una buena mesa dentro de todo no tiene arias este guerrero así que tampoco jode mucho pruebo un arma pero tampoco molesta y a ver tomar gama bien a priori vamos muy bien pero que muy bien ahora hay que limpiar eso si pero no importa eh es que estoy pensando con la legendaria limpio y me deja una buena yo creo que si no? si limpiamos esto no o aviamos que lo buffamos para destruccion que no hay que muerda esto importa esta y ya lo dejamos medio en coma y el turno que viene si ya metemos estos dos mechas Bueno, acá gana mesa. Lo bueno es que en general ya se come 6 de daño. Si, se le puede ganar este deck, por dios. Es sacante. Bueno, básicamente el deck es ir ganando mesos muy agro, tenes que ganar muy rápido la mesa, más contra este tipo de mazos que son mucho más agresivos, mucho más agro, así que bueno, lo que hicimos fue todo el rato controlarle la mesa e ir ganando. También nos vinieron dentro todo bien las cartas, entonces, bien, así que bueno. Básicamente está el deck, rapidito la partida, porque no duró nada, 6 minutos. Así que nada gente, espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó dejen sus me gustas, suscríbanse, lo cual me ayuda bastante. Comenten en la caja de comentarios, vamos que estamos por llegar a los 700 subs, ya. Vamos que llegamos a los 1000, en breves. Uh, llego de amante, bueno. Un poquito más, mi twitter también va a estar en la descripción por si quieren darle un follow, y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo gente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.